¡Vamos! Estamos preocupados por el Mundial, no por el futuro de los jugadores. Ellos tienen sus representantes y se preocupan por su futuro. Y ha sido un fenómeno que se ha producido en España de que muchos de los jugadores que estaban en nuestra liga han salido a otras ligas. Diego, si mañana jugará, ha entrenado muy bien, se encuentra en buenas condiciones y queremos que juegue y probar cómo se encuentra después, además de llevar tiempo sin jugar un partido completo. Hemos tenido un gran run en los últimos cuatro años. No es fácil de lograr lo que hemos logrado hasta ahora. Dos años y la World Cup entre ellos. Y por eso no creemos que es el final. Nosotros queremos ver el próximo World Cup como una gran oportunidad de lograr algo sin precedentes en la historia de la futbolista. Creo que probablemente para algunos jugadores es la última oportunidad de jugar en la World Cup. Y espero que podamos dar nuestro mejor y probar lo que hemos hecho en la última. Sabemos que no es un desastre fácil, pero estamos listos por eso. Bueno, contento de poder venir aquí, de cumplir esa posibilidad que se me planteó hace bastante tiempo. La verdad es que todavía queda mucho tiempo hasta ello, porque todavía queda tiempo para empezar la liga. Ilusionado, la verdad. Ilusionado, la verdad, por traer mi fútbol a esta parte del mundo, a Nueva York. Y ojalá, después del gran recibimiento que he tenido, pueda estar a la altura de las expectativas.